24 de noviembre de 2020, junto a mi general de jefe, Padrino López, gobierno militar de calle, mi general de jefe, tremenda jornada aquí en el estado de Arágua. Increíble, ni en los mejores tiempos de abundancia, esto quiere decir que la iniciativa y la voluntad se ponen adelante, siempre. Solo posible una revolución en el gracias de nuestro presidente Nicolás Maduro Moro, de la mano de nuestra querida y amada Fuerza Armada Nacional Bolivariana. En unión cívico-militar, negro primero presente. Nosotros penseremos. Hasta la victoria siempre.